Soy el representante de Costa Rica, que pertenezco al grupo de los veteranos, que ya tenemos algunos años por acá en los talleres de lotería que se llevan a cabo en El Salvador. Gracias a la compañía del maestro Yonel, se nos están dando las herramientas, insumos, el conocimiento, preparación, práctica para la puesta en punto de estos instrumentos económicos, permitiendo de esta manera elevar al máximo su sonoridad. Tengo 27 años, soy maestra de violín del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles. La experiencia en el taller ha sido muy buena, gracias al Sistema de Coros y Orquestas por seleccionarme y capacitarme. Estoy muy contenta porque brindaré un mejor servicio a mis estudiantes. Tengo 10 años de trabajar en la lotería y 7 años en el programa de Iberoorquestas. Este año para mí es especial porque estoy compartiendo los conocimientos que he adquirido desde antes y en estos 7 años con el maestro y ahora puedo replicarlo. Me parece fantástico este tipo de proyectos, creo que son necesarios para la región y por supuesto para nuestro país. Estoy emocionado por los planes que se avecinan y me encantaría poder enseñar mi oficio a más personas. La idea de todo esto es que tengamos luthieres aquí, que puedan restaurar todos estos instrumentos y que no queden varados y que un niño no se quede sin un instrumento, sino que pueda seguir estudiando. Hoy somos 10 países participantes, los cuales hay 7 acá en este momento, participando de Guatemala a Costa Rica, México, Panamá, Honduras. Cuba se nos ha sumado, afortunadamente, y que todos ellos pueden replicar todo este aprendizaje en cada una de sus regiones. Cuba se nos ha sumado, afortunadamente,